La mano para arriba de toda la gente que viva el topo y la mano para arriba de toda la gente que viva el topo y la mano para arriba de toda la gente que viva el topo y la mano para arriba porque dice Hola Marce, ¿Cómo estás? Bien mi amor, ¿Vos cómo estás? Espectacular, una noche lindísima. Explotó la apertura con vos y con Hernán. Sí, estuvo lindo, la verdad que la gente se enganchó. Igual están como expectantes, ¿Viste? Y no te pasa que todos miran. Es fuerte, tenés a todo el programa acá metido y la gente no está acostumbrada a vernos a todos juntos. Pero gracias a todos por venir en esta noche. Nosotros seguimos, Gaby. ¿Dónde estás, nene? Rama, estamos en la pista central de Metrópolis. Mirá lo que es esto. ¿Qué sos capaz de hacer para chamullarte un flaco? ¡Sos casada! ¿Sos casada? Entre nosotros, ¿Viste alguna persona que te guste? ¿Dónde está? ¿Vamos a encararlo? ¡Ah, bueno! Solamente quiero decir que el señor que está a mi lado es el mejor agitador que se puede encontrar en cualquier lugar nocturno. Que si lo quieren disfrutar, no pueden dejar de venir a Metrópolis los días que está él, que son todos los sábados. Es grande. ¿Puedo pararla para darle una vueltita o no? Sí, yo estaba esperando que me hagan el serrucho. ¿El serrucho? ¡Ay, quería el serrucho! Pero para toda la muchachada, ahí va. Te voy a pedir el besito de despedida a la Metro. Uno, dos, tres, me das un besito acá. Dale. Dale. Uno, dos, tres. ¡Uuuh! Esta es la noche de Metrópolis. Noche en evolución. ¡Vamos! 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 Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Tiene la...